y Weissman. Con esta vez, señora Presidenta de la República de Funciones. Ahora es no sin novedad. El piso para continuar. Por favor, continúe. Gracias. Martín Vizcarra salió del país y en su reemplazo, la vicepresidenta Mercedes Araos quedó, por un día, a cargo de la presidencia de la República. Y así como no es la primera vez que un presidente viaja fuera del país, tampoco lo es que un vicepresidente que discrepa abiertamente con el jefe de Estado se queda a cargo de su despacho. Yo he sumado casi un año, no, sí, un año, de presidente de la República encargado. Un año he sumado, un año. Y en ese año, mi función fue resolver conflictos que no resolvía el señor presidente Alejandro Toledo. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, el vicepresidente David Weissman se hizo cargo del despacho presidencial en diversas ocasiones. En una de ellas, allá por mayo del 2005, Toledo se ausentó del Perú por 18 días para asistir a una gira por el Medio Oriente y la China. Casi automáticamente, su vicepresidente cobró un protagonismo inesperado. Cuando se va el presidente Alejandro Toledo fuera del país y se va por una semana, me dejó alrededor de 14 gravísimos conflictos sociales. Por ejemplo, estaba paralizado todo el norte. Había una huelga de transportistas y habían tomado la carretera. Los maestros universitarios estaban en huelga, habían paralizado. Las enfermeras de E-Salud habían tomado la iglesia de desamparados. Y los 14 conflictos se resolvieron de la mejor forma. ¿Y en dónde se resolvieron? En palacio de gobierno. Los celos de Toledo ante la productividad de su vicepresidente no tardaron en llegar. Weissman, incluso, recuerda haber realizado prácticamente todas las funciones correspondientes al presidente, desde firmar decretos hasta reunirse con los ministros. Cada vez que se iba de viaje yo tenía una cola de ministros en el despacho y cada uno con un volumen así de decretos supremos listos para ser firmados y discutidos, por supuesto. Eran amanecidas en palacio de gobierno. Amanecidas. Pero a diferencia de Weissman, Mercedes Araos ha mantenido un perfil bajo como presidenta encargada. Incluso, ante un provocador comentario del congresista Luis Galarreta, la viceministra negó cualquier intención de realizar cambios importantes. Bueno, hoy día ella es la presidenta de ejercicio. Es la presidenta de ejercicio. ¿Eso te diga mi ministro? Puede dos días. Bueno, a veces en dos días puede hacer lo que no han hecho un año y medio el otro señor. Esas son bromas. Y no, de ninguna manera hay que coordinar con los ministros en sus tareas y avanzar en lo que hay que hacer.